Vos sabés que nos olvidamos de otros prócer del PORVE, porque ahora surgieron todos, Garrafa Sánchez. La pelota viene para Farinha, Teófilón... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing! ¡Gol de la Academia! ¡Gol de Teófilo Gutiérrez! ¡31 minutos de primer tiempo! ¡Qué definición! ¡De goleador! ¡De crack! ¡Racinuro! ¡El porvenir cero! Categoría, hablábamos, individual o colectiva. Esta es categoría colombiana. La apertura para Teófilo Gutiérrez. ¿Está habilitado? Sí, está habilitado. Por Farinha de primera, rosca perfecta, Balinias solamente es testigo que la pelota entra en el segundo palo. Gran definición del colombiano. Si jugara solamente, si se propusiera jugar al fútbol solamente, estamos hablando de un crack, de un jugador diferente. Por eso mismo, en este momento, Racing le está ganando al porvenir 1 a 0. Después de...